Voy a cantar un corrido Así son las princesas Tienen estilo elegante Que hacen decir importantes Con su manera de ser Por donde quieran transitan En un coche de camionesas Como se les puede ver Les gusta tomar caña Les gusta ganar la banda Y que desloque el corrido Que les toque las mafiosas La niña más peligrosa Las princesas del camino Así son las princesas mafiosas Siempre visten a la moda En carros del año Andan navegando No ocupan usar las armas En un coche de la moda Tienen saber negociar Y no saben negociar Nunca les temen a nada Le gusta la buena vida Le gusta la masiva Armando en los contoreos Y si se trata de acción Ella sabe lo mejor Discúlpenla por favor Discúlpenla por favor Así son las princesas Mando en los contoreos Te estás solucionando Te scent revist książ